Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que me pareció realmente muy oportuno, ya que las últimas lecturas que tuve fueron claramente las preguntas así y veo que es algo que también les gusta mucho preguntar, así que vamos a hacer estas preguntas en este interactivo. ¿Habrá reconciliación? ¿Nos arreglaremos? Piensa en reconciliarse conmigo, esta persona que tenemos en mente, expareja, persona especial, nuevo amor, nueva conexión, un familiar, amigos, amigos, amigas. Es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Las opciones son las que usamos últimamente, así que si ya tenés una que usás siempre, te recomiendo que sigas por esa línea. Si no, conectá con lo primero que veas que te llame la atención. Tenés Flor de Loto, tenés Caracol, tenés Nefertiti o si querés elegir por los decks que voy a usar, voy a usar el Raider White Rosacruz Solograma, las cartas como salgan, o Yosen, las cartas al derecho y solamente los arcanos mayores del tarot egipcio también como salgan. Así que, bueno, vamos a empezar con la opción 1, Flor de Loto. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones y si YouTube te visa cada vez que subo un video, que me sigas por las redes sociales, en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, si no en Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde subo todo el tiempo contenido muy diverso. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Opción 1, Raider White Holograma. Bien. Me extraña, habrá reconciliación. Ese me extraña, salió ahí, tenía que salir. Habrá reconciliación, nos arreglaremos. ¿Piensas esta persona en reconciliarse conmigo? Vamos a ver si se ven bien las cartas. Tengo puesta esta cámara panorámica que ayuda a que las cartas se vean bien, más que nada para el curso de tarot que doy, que siempre estamos analizando lecturas, así que, no, ahí tengo. Muy bien. Entonces la pregunta es si hay reconciliación. Bien. Déjame decirte que para esta persona, por mucho tiempo fuiste con su sacerdotisa. ¿Sí? No importa el género, ¿bien? Hombre, mujer, eso no importa. Lo que representaste como su ideal, lo que siempre quiso. Creo que tuvo un flechazo cuando te vio por primera vez, ¿bien? A ese extremo. Y sí se viene una reconciliación en puerta, pero es una reconciliación que viene de manera muy lenta. Veo acá, lo que me están diciendo los guías es que esta persona tiene muchas ganas de que haya buena onda, buena energía entre ustedes. Pero entiende que las cosas terminaron mal, ¿sí? Entiende que las cosas se dieron de una manera que creo que, no sé si fue por rancor. Creo que esta persona sintió como que, por fin, vos recibiste tu merecido. Bueno, a ver, suena negativo lo que estoy diciendo. Pero es lo que veo en la lectura. Creo que esta persona entiende como la separación o la desconexión que ustedes tienen, como algo divinamente guiado y que te tocaba a vos sufrir, porque esta persona ya había sufrido un montón, ¿sí? También algo muy presente que veo es que, más allá del distanciamiento, quizás esta persona ya esté con otra, pero vos seguís siendo su uno, seguís siendo su elección, seguís siendo, yo creo que si esta persona tuviera otra oportunidad, no tendría problema de agarrar esa chance. Pero, en este momento, la energía es de haber trabajado mucho, de haber dado todo para estar con vos, y en su momento sintió que no fue recíproco, sintió que no, o sea, no hubo una conexión completa de ambos a la vez, ¿bien? Si va a haber una reconciliación en la inmediatez, no la veo, ¿bien? Si se van a arreglar es un sí, yo creo que esta persona no perdió la fe y sabe que van a volver a conectar en algún momento. Y si piensan en reconciliarse también es un sí, pero sabe que esto va a tardar, ¿bien? Creo que esta situación que viviste, como tú sabes que fue divinamente guiada, te ha dejado mucho entendimiento, y este entendimiento tiene que seguir. Es como que las cartas me dicen, tenés que seguir en tu etapa, en tu proceso, en esta situación que estás viviendo ahora, ¿bien? Y, bueno, claramente, si pueden ver, hay muchas cartas invertidas, eso habla también de lo que esto va a demorar, ¿sí? Así que, bueno, opción 1, flor de loto. Seguís siendo lo que eligió siempre y te va a seguir eligiendo. Pero, más allá de la situación actual, la conexión que tuvo con vos, no la tuvo con nadie. Se van a reconciliar, pero esto va a demorar, ¿bien? Ok. Opción 1. Vamos con la 2, que es Oyo Sen. Estas son súper mezcladas, simplemente lo mezclo en cámara para que vean que se eligen las cartas de manera aleatoria. Bien. Opción 2. Vamos a preguntar al tarot, para las personas que han elegido esta opción, si habrá reconciliación, si se van a arreglar, si piensas reconciliarse con vos, contigo, esta persona especial que tenés en mente. Puede ser expareja, puede ser pareja, puede ser alguien que conociste hace poco, puede ser un familiar, puede ser amigo o amiga, ¿bien? Bueno, como dije al principio, estas cartas las voy a leer al derecho, los Oyo Sen. Bien. Si querés una lectura privada personalizada, en la cajita de descripciones está mi celular, donde me podés mandar un WhatsApp y qué pasó los precios de la lectura. O también si querés estudiar tarot conmigo, somos unas cuantas alumnas que estamos acá recibiendo muchas datas del universo. Alumna y alumnos. También hay hombres. Muy bien. Opción. Oyo Sen. Dos. Ok. Bien. ¿Habrá reconciliación? Nos arreglaremos. ¿Tiene en su mente esa chance de que se quiere reconciliar? ¿O ese pensamiento? Déjame decirte que esta persona en este momento está atravesando una situación de soledad un tanto incómoda, pero necesaria para su momento de vida. ¿Sí? Yo creo que tomó una decisión. Era algo que no se podía dilatar más. Y por más que esto aún le siga causando incomodidad, estrés, yo creo que hasta el distanciamiento fue más duro de lo que pensaba. Que se decidió y tuvo como ahí un, algo que vivió que le hizo decir, bueno, tomo esta situación, voy a separarme definitivamente o voy a mantenerme alejado, alejada. Pero ahora le está jugando en contra. No veo la reconciliación, no veo que se arreglen, pero sí piensa en reconciliarse. Bien. Acá lo que me falta es la acción. Creo que esta persona está muy cerrada, orgullosa, puede ser que esté muy enojada, o quizás se hace sentido traicionada, no por un tema de infidelidad, sino por un tema de, no sé, de dar y recibir de manera desequilibrada, quizás. Me sale la carta de guía y que sale esta carta es súper positivo porque habla sobre que tenés a arcángeles, ángeles, a tu ángel guardián, que tenés guías ahí mostándote el camino, que estás totalmente protegida, protegido, que esta situación que estás pasando está reforzando tu carácter y va a renacer un nuevo yo, un nuevo vos, obvio, o tú, o como se diga en tu país. Creo que esta conclusión que estás entendiendo con esta lectura y con tu camino de aprendizaje te va a llevar a hasta rodearte con personas que te van a traer luz. Es el camino correcto. Sí, hay dolor, pero ese dolor también es el correcto. El que te ayuda a sanar, el que te ayuda a resurgir. Así que opción dos es una situación que se va a mover despacio, pero porque así tiene que ser. No tengas dudas que tenés guías que te están mostrando el camino y ese camino te va a dar mucha abundancia. No solo abundancia monetaria, estamos hablando de la abundancia del alma, del espíritu, de la sanidad interior. Así que opción dos, no se ve reconciliación en puerta, no se ve que se arreglen por el momento y sí piensa en la reconciliación claramente, pero no sale la acción. Bien. Opción dos, dejamos la carta ahí adelante. Vamos a usar ahora la opción tres, Nefertiti. A ver qué nos tiene Nefer para esta respuesta. Vean que voy a poner la cámara. Como dije al principio, voy a leer las cartas como salgan y son solo los arcanos mayores. Opción tres, ¿habrá reconciliación? Bien. Opción tres, ¿habrá reconciliación? ¿Nos arreglaremos? ¿Piensa en reconciliarse conmigo? Bueno, es un claro sí. Es un claro sí. ¿Qué me están diciendo tus guías en esta opción? Esta persona logró ver las cosas desde otro punto de vista, otra perspectiva, sí. Creo que si esto era un juego o si sentían que, sentías que esta persona jugaba, no es así. Esto fue de mucha enseñanza. Si estás peleado o peleada hace poco, se ve reconciliación en la brevedad. Este es un claro caso de reconciliación en puerta de algo que va a pasar rápido. Veo llamadas, veo WhatsApp, veo... Hay conexión. No creo que esto sea una lectura para una pareja que estaba separada hace mucho tiempo, porque esta persona sigue teniendo atracción sexual, sigue teniendo amor, sentimientos, emociones. Le gustas muchísimo. Y esta atracción claramente hace que esta persona no le dure mucho la desamistad. O sea, mucho no le va a durar esta bronca o esta pelea. Es un contacto cero bastante rápido, bastante... Donde va a haber comunicación, va a fluir, donde va a haber justicia divina, donde claramente hay espiritualidad. Y como mago o como maga que puedan llegar a ser, saben que esto hay que atravesarlo y listo. Y pronto viene la reconciliación. Mentalmente está súper conectada esta persona. Por eso digo que no creo que hace mucho se han separado. Si es así, bueno, esto sería la respuesta. Esta persona tiene ganas de reconciliarse, tiene ganas de charlar, tiene ganas de pasarla bien. Yo creo que si estaba enojado o enojada, ya eso bajó, terminó. Y muy pronto vas a tener noticias. Se ve también una enemistad corta. Yo creo que lo que pasó tampoco fue para tanto. Y que está siendo manejado con bastante, de lo que se puede, adultez y madurez. Es una persona que quiere tener una segunda chance, tercera o quinta o veinte con vos, ¿sí? Así que pronto vas a tener ahí a tu príncipe o a tu princesa buscando de tu compañía, ¿sí? Qué bueno que se quebró la racha Nefertiti, que venía tirando unas lecturas bastante vinagres. Y esta, la verdad, que se ve súper positiva. Que sobre la carta del sol es una carta muy alentadora, porque habla sobre una situación en la cual es oscura, que se ilumina por completo, donde vas a tener entendimiento. Y claramente esta persona va a venir en son de paz, ¿sí? Así que, bueno, opción 3 es un sí en cuanto a la reconciliación. Se van a arreglar. Y piensa en reconciliarse con vos. Eso, dalo por hecho. Bueno, espero que les haya gustado esta lectura. Que, bueno, ya saben que me guío por las lecturas privadas, lo que me preguntan y eso. Y voy de ahí sacando los temas. Me encanta ser interactivos. Así que, bueno, estén pendientes en el próximo. Les mando un beso grande. Y nos vemos en otro video muy prontito por aquí. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!